El empresario y director general del grupo Fuster Hoteles Fede Fuster se convertirá en el nuevo presidente de Josbec y releva a Tony Mayor al frente de la entidad al encabezar la única candidatura presentada para presidir la patronal hotelera valenciana. Fuster ha apostado por una candidatura continuista para su cedera mayor que llevaba 14 años en el cargo. El futuro presidente incorporará a la empresaria Victoria Puche como vicepresidenta de Josbec por la provincia de Alicante, mientras que en el resto de vicepresidencias se mantendrán como estaban. En la asamblea yo he dimitido como presidenta de APA porque finalmente asumo otras funciones en Osbec que van más allá incluso de la vicepresidencia. Yo estoy contenta porque el testeo general de los asociados ha sido que es bueno para APA y bueno para la galería de Alicante. Si bien es cierto hay que tomar un determinado tiempo de consenso sobre todo a la hora de perfilar ese acuerdo de adhesión. La gran mayoría de asociados está de acuerdo con que como te digo es beneficioso pero ahora mismo hay que crear una junta directiva nueva y la junta directiva será quien negocie o perfile ese contrato de adhesión. La candidatura ganadora contempla hasta 50 personas incluyendo 20 vocales y 18 asesores con una amplia representación de todas las tipologías de empresas y de las tres provincias. Un momento histórico como para que sin perder y vuelvo a repetirlo la fuerza, la importancia de Alicante como capital con sus plazas hoteleras, con su representación pero tenemos que dar un salto cualitativo a la hora de juntarnos y unirnos para esa fuerza que necesita el sector e ir peleando. Desde la patronal hotelera valenciana han concluido que el acto institucional contará con los dos presidentes de Josbec, el saliente y el entrante, con el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.